El Partido Liberal Constitucionalista, PLC, denunció irregularidades en las elecciones municipales que afectaron los resultados de ese partido en el municipio de El Jicaral, en León. Y para conversar de esta denuncia, nos acompañan en el estudio Marta Macoy, diputada y jefa nacional de campaña del PLC, José Antonio Hernández, candidato de ese partido en El Jicaral, y José Ramón Bermúdez, fiscal municipal del PLC. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. Comencemos hablando entonces del caso de El Jicaral, José Antonio. ¿Cuáles son las irregularidades que ustedes denuncian que sucedieron, ya sea tanto el día de la elección como posterior a la elección en ese municipio? Bueno, buena noche antes que todo a toda nuestra audiencia de Nicaragua y sobre todo el municipio de El Jicaral. Quiero decirte que hubieron varias irregularidades en la Junta de la Sectora de Votos, donde nos estaban acosando a nuestros fiscales y miembros que teníamos dentro de la Junta. Junta de la Sectora de Votos y la verdad las cosas que lo más problemático fue en el momento que se dieron el traslado de la Junta de la Sectora de Votos de las comunidades hacia el Sen de El Jicaral, donde se robaron dos actas, dos miembros del partido de Frente Sandinista, donde uno de ellos como a las tres horas le entregó una acta y el otro, la otra que es una sobrina del secretario político del Frente Sandinista, esa es la fecha y no aparece. Y nosotros pusimos la denuncia a la policía y la policía dijo que no tenía competencia para irla a buscar ni para hacer nada, porque llegara a esa... ¿Pero denunciaron ante el Consejo Supremo Electoral? Sí, también lo hicimos, ¿verdad? Posteriormente, los resultados se dieron a favor de nosotros, el PLC, donde sacamos 227 votos arriba del Frente Sandinista, pero el problema es que no lo dieron como ganadores en el Sen del municipio de Jicaral y entonces el pueblo, enojado, dijo que no salía en la acta para León mientras no dieran los resultados a favor de nosotros, que tal y fueron los votos que el pueblo votó por nosotros. ¿Cuál es la situación actual entonces en el Jicaral, José Ramón? ¿Hay todavía indignación de la gente? ¿La gente no acepta este resultado ya publicado por el Consejo Supremo Electoral? Sí, buenas noches. Bueno, actualmente pues las personas están todas preocupadas. Estamos a la expectativa de que va a resolver mañana el Consejo Supremo Electoral, como ya lo decía el alcalde electo de los jicaraleños. Nosotros ganamos, a pesar de todas y cada una de las anomalías, lo que él nos refería era precisamente a las seis actas que anulan de manera ilegal, inexistente, en León, los miembros del CEN, con un recurso que no estuvo interpuesto fuera de lugar, porque las juntas, nosotros tenemos en manos las 29 actas de las juntas receptoras de votos, ninguna viene impugnada, entonces no existe ninguna causal para hacer una impugnación y anularla. ¿Qué dicen los datos que tienen ustedes, el recuento de votos? Nosotros tenemos, como decía él, una diferencia de 227 votos a favor, como partido tenemos en el conteo de las 29 actas, porque nosotros sí como partido responsable tenemos 29 actas de las 29 juntas receptoras de votos y tenemos 2.676 votos contra 2.449, que es lo que él decía, 227 votos a favor. Y precisamente, pues nosotros, como me preguntaba de cuál es la situación actual, a esta está la expectativa, nosotros no podemos salir a las calles a protestar, porque tenemos militares, tenemos antimotines que nos agreden, a nosotros sí nos agreden, a nosotros no nos protegen, y simple y sencillamente las personas están expresando lo que expresaron en la urna, querer un cambio y no quieren violencia, de manera pacífica lo estamos haciendo. Marta, ustedes lograron, según las estadísticas oficiales del Consejo Supremo Electoral, 11 alcaldías para el PLC, sin embargo están reclamando 3 más. ¿Cuáles son los otros municipios que ustedes dicen o aseguran que ganaron? Estamos solicitando el municipio del Rancho Grande de Matagalpa, el Gicaral de León y San Pedro de Logao de Chontales. En el caso del Gicaral y en el caso del Rancho Grande, tenemos el 100% de las actas y prácticamente lo que nos están haciendo ellos es reconocer una victoria que la tenemos por acta, y que ahora, como se publica en la página web, junta por junta, pues ahí aparecen como que hay una cantidad de juntas que ellos todavía no aparecen contabilizadas por ellos, pero que al contabilizarlas en físico, tenemos nosotros la victoria en esos dos municipios. El caso de San Pedro de Logao es todavía un caso más sui generis, porque ahí primero publicaron que nosotros éramos los ganadores, hicieron el recuento, nos entregan el resultado final con el 100% escrutado y aparecemos nosotros ganadores. Después aparece un acta de una junta receptora de votos que se llama Puertas de París, en donde le ponen un 2 adelante a un 21, o sea, les regalan 200 votos a C por L, y le ponen, en vez de 21, le ponen 221, pero nosotros en físico tenemos el acta limpiecita, o sea, se ve completamente limpia, y el fiscal que trabajó, los fiscales que trabajaron ahí lo hicieron de manera correcta, en donde señalizas con dos rayas el espacio que está vacío, y después dice dos y uno, o sea, es completamente visible que realmente ahí le pusieron un 2 y se quieren robar por 200 votos la alcaldía de San Pedro. Y tomando en cuenta estas irregularidades que ustedes están denunciando, en términos generales dirían que esta fue una elección transparente. No, no fue transparente, nosotros pensamos y consideramos como tal, lo dijo la OEA, que ya el sistema electoral en Nicaragua colapsó. Ya no podemos pensar de que con este sistema electoral podemos ir a una nueva elección, consideramos que en este periodo, como venía la OEA, como un organismo internacional que se rige por normas internacionales, podíamos tener un poco más de confianza, sin embargo, se nos dio ratón loco, se nos dio que la gente del Consejo Supremo Electoral mandaron gente a votar a los diferentes municipios, nos llevaron militares a votar, votaron una y otra vez, no votaron solamente una vez. O sea, una cantidad de irregularidades que hubiésemos podido ganar mucho más alcaldía. Sin embargo, el día de hoy estamos reclamando solamente las que tenemos el 100% de la acta y que podemos comprobar con los documentos de que precisamente estos municipios los hemos ganado. El caso del Jicaral, inclusive nosotros incorporamos un recurso de revisión porque ellos no pueden presentar ahora como que tuvieron juntas receptoras de votos impugnadas. ¿Por qué? Porque la impugnación solamente se puede hacer en el propio centro de votación, en la propia junta receptora de votos y ellos no lo hicieron en su momento. Así que todo recurso que ellos quieran decir en este momento que impugnaron no es válido. José Antonio, el Consejo Supremo Electoral tiene que publicar la lista ya de alcaldes y concejales electos el próximo día 19 en la Gaceta. Si no se resuelven los reclamos que ustedes mantienen sobre la situación en el Jicaral, ¿qué medidas van a tomar? Bueno, en primer lugar espero en Dios primeramente y en el Consejo que si verdaderamente, si tienen un poco de transparencia, respeten la decisión del pueblo, respeten los votos del pueblo del Jicaral y nos den la victoria como es actual que es de nosotros, porque el pueblo votó por un cambio y el alcalde de Leto es José Hernández, ¿verdad? Y lo que quiero responderte es que en ese momento yo no sé qué podría responderte, porque hasta el momento nosotros hemos puesto calma a la gente para que no se vaya a las calles y no haya violencia, para que no haya muerte y no haya herido, pero en el momento que ellos den un fallo al verso totalmente, que es un robo descarado, no sé qué pasaría, te lo digo sinceramente. José Ramón, ¿hay una situación de descontento en otras zonas de León donde se pudo haber producido irregularidades? No, nosotros, gracias a Dios, logramos ganar en las urnas, nosotros logramos tener una organización que hizo posible defender el voto que siempre nos habían robado en las juntas receptoras de votos. En el resto del departamento, pues no tiene comunicación con los demás presidentes y jefes de campaña, pues sí el Frente Jardimista logró arrebatar la elección, pues de manera anómala, pero no se pueden demostrar. Nosotros sí, como te dije al inicio de mi intervención y como lo ha dicho el alcalde, nosotros demostramos que hemos ganado. Nosotros tenemos el 100%, nosotros hemos hecho todo lo imposible para defendernos, porque precisamente la voluntad del pueblo está en juego y no se puede jugar con la voluntad de los jicaraleños. Si convocó Daniel Ortega a las urnas era para respetar lo que el pueblo expresaba. Si ellos no iban a reconocer una victoria porque no les iba a favorecer, pues lo deberían de haber hecho. Por eso es que el partido ha apoyado a nivel nacional con todas las visitas. Nosotros tenemos amplio conocimiento, se lo pasamos a la OEA, le pasamos todo el informe que le teníamos que presentar, todas las anomalías, todas las denuncias. Igualmente nos reunimos en la Embajada Americana, en la Embajada Europea, en la Embajada Española, estuvimos en el CENIP. Hemos estado en todos los medios de comunicación que ha sido posible para denunciar que nos quieren robar una alcaldía, porque eso es lo que estamos haciendo. Con un recurso inexistente, como te digo, porque hay 12 actas que presentan según ellos inconsistencia, pero hay 6 que la ganamos nosotros y 6 que la ganan ellos. El Consejo no hace uso de la transparencia ni de la legalidad y 6 anula a nosotros y ¿por qué no anula a las otras 6? Porque ahí perdería el frente con las 12 que las declararán nulas. Marta, ¿cuál es la valoración que ustedes hacen como partido del informe que presentó Wilfredo Penco, que era el jefe de visión de observación o de acompañamiento electoral en este caso de la OEA? Mira, ese es un informe técnico que señala prácticamente de manera general la situación de las elecciones. Sin embargo, hay algunos elementos con los cuales de manera personal y del partido inclusive no puede coincidir porque se dice que fueron unas elecciones transparentes o que no hubo violencia. La verdad es que a nosotros nos duelen nuestros muertos, nos duelen nuestros detenidos, tenemos gente detenida de San Dionisio que ni siquiera los dejaron allá en el departamento sino que los tienen aquí en el chipote, casi que son perseguidos políticos, tenemos gente de Rancho Grande con orden de captura que anda huyendo y que realmente lo que han hecho es reclamar, reclamar por un voto válido, por un voto que le dio el pueblo de cada uno de sus municipios y sinceramente te digo en eso no podemos coincidir y esperamos que el informe de la OEA el definitivo que va a ser en el mes de diciembre si contenga mucho más cuerpo que el resumen ejecutivo que dieron el día antes de su marcha de Nicaragua. Pero creen ustedes que como partido estas declaraciones de Penco en Managua durante su último día en el país terminaron avalando un proceso que muchos han denunciado como viciado? No, no lo avalaron porque del mismo momento que ellos dicen que tiene que haber una reforma al sistema electoral y no solamente es reforma a la ley electoral ellos consideran de que hay que hacer una reforma mucho más profunda mucho más no es solamente de forma sino que hay que incorporar inclusive nuevos elementos a nivel de las magistraturas del Consejo Supremo Electoral a nivel político pensar en una nueva ley de partidos políticos que ponga en igualdad de condiciones a todos los partidos políticos para que podamos pensar en que en Nicaragua se está desarrollando la democracia en que en Nicaragua de nuevo se respeta el voto se respeta la dignidad de los nicaragüenses y se respetan los derechos humanos de los nicaragüenses ¿Y qué piensan ustedes de las críticas que se hacen a los liberales en general por la división? Es decir aquí participaron dentro del liberalismo el PLC Ciudadanos por la Libertad también la Alianza Liberal muchos dicen que si hubiesen ido unidos en estas elecciones hubieran tenido un triunfo mayor de lo que los tres partidos lograron Nosotros seguimos llamando a la unidad y seguimos diciéndole a nuestros hermanos que vayamos unidos lo logramos en muchísimos municipios logramos ir unidos y que se hizo la unión de hechos aunque no fue de derecho pero sí muchos municipios los seporeles se unieron con nosotros muchos conservadores muchos de otros partidos y de otras tendencias del área democrática siempre sin embargo creemos que es un camino que todavía tenemos que continuar el camino de la unidad se tiene que dar si queremos sacar o terminar con la dictadura actual de Nicaragua ¿Ustedes ven la posibilidad de unirse con CxL en una futura elección? con todos los partidos con todos los partidos demócratas con todos los que quieran y deseen que en Nicaragua volvamos a tener la libertad la igualdad y la justicia social que es por lo que nosotros trabajamos muchas gracias Marta Macoy muchas gracias José Antonio y muchas gracias José Ramón por estar con nosotros aquí en el programa gracias por ver este video si les interesa conocer más sobre el periodismo independiente que realizamos los invitamos a suscribirse a este canal para recibir todos los reportajes y entrevistas de esta semana esta noche y confidencial para recibir